Valle de San Martín, Ciudad, cooperativa escolar, diario escolar. Hemos venido a presentar hoy... ...que tenemos que informar sobre los problemas que tiene la declaración en la capital, los problemas administrativos. Hemos venido a hacer presencia hoy para ver si podemos fortalecer la opinión de los legisladores que tienen que dirimir este asunto. Neto, vos sos en Malargue, sabemos que también hay una posición marcada en el departamento de Malargue. ¿Cómo un malargueno también, bueno, se opone por un lado a esto y también convive prácticamente con la minería? Ahora te voy a decir, porque a nosotros, nuestros dirigentes a los niveles políticos nos han catalogado como un departamento pro-minero. Malargue no es un departamento pro-minero, Malargue lo que tiene es una cultura minera, que es muy distinta. Una cultura, una universidad minera que se creó en el año 40, 70, cuando existía otro tipo de minería, una minería social que esparramaba los recursos, que generaba clubes de fútbol, asociaciones, asociaciones de también educación. Y la minería extrañida, que no deja ningún detenso para Malargue ni para Argentina, y que definitiva es como una especie de gran mentira, porque si vamos al punto grave que tenemos nosotros, que es ocupación, estos grandes proyectos mega-mineros solamente están ocupando gente especializada, y bueno, tenemos la herida fresquita de vale. En cuanto no subieron las condiciones internacionales, esta gran mega-minera directamente desapareció el mapa, y ningún nivel político de la que tanto la promocionaron pudieron detener. Esta cooperativa escolar, Ángel de la Guarda, un fuerte aplauso también para la Escuela Ricardo Baez, de la CEDA, Buen día, Baez, el nombre entonces de esta cooperativa escolar. Escuela Julio Le Paz, de la CEDA, Diario Escolar es el nombre de su cooperativa. Fundación Carmela Fassi, de la CEDA, Cooperativa Escolar, Ángel de la Guarda. Escuela Sargento Cabral, de la CEDA, Manos a la Obras. Escuela Codecito Alvarado, de Fundación, la Cooperativa Escolar, Alegría, una carta con alegría, que es el nombre de... Cuarta y Lucero, desde Morecruz, Cooperativa Es Proceso. Artes Aplicadas, también ubicada en Godel Cruz, el proyecto se llama Construyendo un Futuro. Escuela Provincia de Buenos Aires, de Godel Cruz, Cooperativa Escolar, denominada Rayito del Sol. Escuela Osvaldo Pinto, desde Santa Rosa, en la Universidad de la CEDA, es lo que nos han formado como Cooperativa Escolar. Estaburando, tratando de ver si podemos hacer que le agane el dormitorio al Polar. La Pineda quedó bien, ¿no es cierto? La Pineda es perfecta, pero hay que agrandar el dormitorio. Un agradecimiento, se ve por Twitter, el laburé. Peur, peur. Lo que hay que hacer es agrandar la Pineda. Ayer fui el domingo y estaba muy cagado, po. Sí, está bien, sí. Está muy viejo, ahora sí está bien. El problema es que hay que agrandar el dormitorio, ¿no es chiquito? Sí, yo estuve antes, cuando estaba enfermo la pelusa. Nosotros no jodemos más ahora con el trasnado, porque ya entendimos que no se puede trasladar. Nos hemos pedido hasta... No es cara, ¿sabes? No es cara, ¿sabes? Pero si no hay que hacerle nada, hay que sacar las rejas que están en el medio, nada más. Lo único que hay que hacer es sacar las rejas que están en el medio, nada más. Lo único que hay que hacer es sacar las rejas que están en el medio, nada más. Porque viste que está separado por rejas, eso. Por eso sacar las rejas que están en el medio, chau. No es para mí que están pensando que se muera el rejas que están en el medio. ¿Cuándo llega? Antes de 30, ya está viejo en serio, ¿sabes? Hace dos años tenía 28, todavía capaz que se puede acabar, pero no la estamos cagados. Yo creo que está ciego. ...con una premisa de discusar el arte, forma parte del proyecto artístico, cultural y educativo, si venía hacia la lección del concurso artístico. Cuente con el abate el gobierno de la provincia de Mendoza y vamos a compartir el trabajo de la institución. ...como está? ¿Sabe cuál es? ¿Eso si entramos? ¿Eso es la de la guberna ahora ahí? ¿Cómo la vejía? ¿Cómo están? ¿Vinicia? ¿La de la guberna? ¿Ya, qué tal? Ya está chita. No me voy a gober21. El piensas. Tienes un minuto de ganador y... No, nubes. ¿Estas reglas como un tipo de. No, pues... ¿Se creó? ¿Se creó? ¿Se creó? ¿Se creó? ¿Más buena? ¿Cómo? ¿Está? 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 Igual hemos visto allá con el video de la gente que dice que los dos... Ahí se forman una parte de ahí, ahí se dice que no hay porción, esa parte hay que revisarla de allá. Ahí está su falso. Y... ¿Estás? ¿Estoy? ¿Estás? 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 Estás? ¿Estás? 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 ¡Cámbale es una parte de la gente que dice que no hay porción. ¿Estás? ¿Ebas? ¿Dónde quería la gente que quiere oír? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Para qué es lo que se llama? ¿No? De cuidado, yo te mando el mensaje de nada O sea, para tu parte de atrás No, pero poneme el nombre que yo... ...y poneme el nombre ¿Eso es lo que se llama? No, pero... ...dejo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, no, pero... ¿Llevar a un mal finca? ¿Los titularon? No... Pues no tengo que hacer eso, yo lo voy a ir al otro lado No... ¿No? ¿No? ¿Pero usted no es como el de entrar a la gente? Yo no era la valla Yo no era lo más querido Vamos a hablar un día No, no sé... No, no es que era igual Para que te también me quedan con el polo No, no hay que ir real La gente te queda siniestro, ¿eh? No, no hay que ir al medio de ahí En el medio de ahí, Quillón Vos no sé de dónde fue De verdad, yo creo que era un polo Vuelta, a ver Hoy en octubre está gritando, buscando menos, disfrutando, mejor, yo no tengo ninguno. No, 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 no. No, 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 no.